Hola, muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Seguro que muchos de vosotros habéis visto estos días o jornadas en los que la gente se junta, va a la montaña y empieza a limpiar lo que son los desperdicios y demás, para dejarlo todo tal y como estaba. Bueno, hoy vamos a hacer algo similar, pero en el lago, y lo vamos a hacer buceando. La idea de este vídeo es un poco mostraros cómo con un imán, que he visto que se usa en otros canales, pues vamos a limpiar el fondo de las zonas de baño, del lago, de anzuelos, clavos y demás, que muchas veces la gente se pincha. Así que nada, hago la introducción en el kayak porque obviamente debajo del agua el sonido no funciona. Vamos a ver en qué consiste esto. Pues justo también estaba yendo de una playa a otra, y voy recogiendo las cosas que veo, mirad lo que me he encontrado, no sé exactamente lo que será, parece algo de esto donde se apoya los pies en los barcos de remo. Pero bueno, lo guardamos y luego ya lo tiramos. Bueno amigos, os voy a explicar un poco en qué consiste todo este tema de limpiar el fondo. La idea es usar un imán de neodimio atado a una cuerda para poder rastrear el fondo. Lo que queremos hacer es pasar el imán muy cerca del fondo, de esta forma todas las partículas metálicas se nos pegarán al imán, obviamente. Lo bueno de esto es, como veis, que el fondo está muy sucio y no se distingue prácticamente lo que hay debajo. Con el imán pues podemos hacer esta discriminación bastante sencilla y como ya os podéis imaginar, la idea es eliminar todos los restos de clavos y demás que contaminan y molestan a la gente que luego va aquí a bañarse porque se pueden cortar y con el óseo y demás pues puede ser un problema. Así que aprovechando que hace buen día me he venido al lago a intentar quitar estos restos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver lo que hemos encontrado. Lo más destacable son esta llave que está bastante oxidada, tiene lo que es la punta rota y luego esto que parece ser una especie de clavos y demás. Y luego esto que parece ser una especie de candelabro donde se ponían las velas y demás, aún se ven los restos de hollín y demás. Está bastante curioso. Y este pomo de metal parece ser la cabeza de un tornillo que se ha partido. Si os fijáis pues está hecho a mano. Y bueno, esto es un montón de basura que está hecho a mano. Y bueno, estos son un montón de basura que es principalmente lo que quería quitar. Como veis cachos de tornillos y demás que mucha gente se corta y eso. Así que está bien limpiar un poco el fondo de esto. Y nada amigos, si os ha gustado os dejo con estas imágenes y nos vemos en el próximo video. Gracias.